Ucrania está cambiando y a veces de forma imprevista. Ucrania es grande, una nación rica en tradiciones sin descubrir, que se nuclea de numerosas influencias históricas y culturales, creando una gran diversidad en sus fronteras. Recorrer el este industrial y prorruso, las cúpulas doradas de innumerables catedrales ortodoxas, la impresionante y monumental capital de Kiev, la bella Odessa y la llamativa Crimea en las costas del sur, además de las onduladas colinas del oeste con la acogedora Lviv. Exploremos juntos y descubre 30 de los datos más interesantes y extraordinarios de Ucrania. Número 1. Ucrania es un país ubicado en Europa del Este, con una superficie de más de 603.000 kilómetros cuadrados, es el segundo país más grande de Europa. Después de Rusia, Ucrania está ubicada en una posición estratégica históricamente hablando, con fronteras con países europeos, Bielorrusia al noroeste, Polonia, Eslovaquia y Hungría al oeste, Rumania y Moldavia al suroeste, con la parte europea de Rusia al norte y la parte asiática de la misma al este, además de limitar con el Mar Negro y el Mar de Azov al sur. Número 2. Ucrania se divide en 24 divisiones administrativas llamadas oblasts y una región autónoma, Crimea, en disputa con Rusia desde el 2014. Dos mundos culturales predominan en la Ucrania de hoy, el occidente de influencia europea, de idioma ucraniano y en donde la tradición de los uniatos predomina como religión, rito grecolatino y sometidos al Vaticano y el este del país, con gran influencia histórica de Rusia, de religión ortodoxa, de rito ruso y donde el 71% de la población tienen al ruso como lengua básica de comunicación. Número 3. Ucrania es el mayor productor de aceite de girasol y exportador del mundo. Ucrania produce aceite de girasol desde el siglo XIX y actualmente produce un tercio de todo el girasol del planeta. En el 2020 exportó la cantidad récord de 717.000 toneladas. Cerca del 80% de esta producción se exporta a la India. Número 4. La capital y ciudad más poblada de Ucrania es la ciudad de Kiev, ubicada a ambos lados del río Dnieper, que fluye de norte a sur hasta el Mar Negro. Kiev es la ciudad de las Cúpulas Doradas. Una de las más famosas es el Monasterio de San Miguel, pero la más visitada, sin lugar a dudas, es la Catedral de Santa Sofía, Patrimonio de la Humanidad. Una joya del arte bizantino, Kiev es una ciudad llena de monumentos como la Puerta Dorada de Kiev. Acceso a la ciudad en el siglo 11. El famoso Monumento de los Fundadores o el Monumento a la Madre Patria. Número 5. En Kiev también se encuentra la estación de metro Arsenalna, la estación de metro más profunda del mundo, construida a 105 metros bajo la tierra, inaugurada en 1960 durante la era soviética de Ucrania. El recorrido desde la superficie hasta los andenes es un recorrido de 5 minutos, descendiendo en dos tramos de escaleras eléctricas. La estación es tan profunda porque fue ideada como refugio nuclear, razón por la cual incluye varios bunkers distribuidos en sus túneles. Número 6. Además de Kiev, las ciudades principales y más habitadas de Ucrania son Yarkov, en la segunda ciudad más grande de Ucrania, ubicada en el noreste del país y primera capital de la antigua República Soviética Socialista de Ucrania y actual centro industrial del país, Odessa, llamada la Perla del Mar Negro, y el puerto comercial marítimo más importante de Ucrania, y Dnipropetrovsk, ubicada a las orillas del río Dnieper, en el centro del país, centro de la industria metalúrgica de armamento. Número 7. Los Montes Carpatos. Cubren una superficie de 190 mil kilómetros cuadrados y después de los Alpes, forman el sistema montañoso más extenso de Europa. Los Carpatos dotan a Ucrania de una región de colinas boscosas, espectaculares lagos de montaña, ríos caudalosos y pintorescas cascadas. Aquí se eleva la montaña Orbella, el pico más alto de Ucrania. Los Carpatos son el epicentro de la cultura popular rural de Ucrania, así como el destino vacacional número uno para los excursionistas y los esquiadores. Número 8. La ciudad de Bukovell. Este lugar constituye la capital de esquí en Ucrania. Este enorme complejo cuenta con 63 pistas, así como patinaje, snow tubing y excursiones en crinero tirado por perros. De hecho, es la mayor estación de esquí de Europa del este, rodeada por tres montañas, entre ellas los picos más altos de los Carpatos. Las vistas de esta lujosa estación de esquí alpino son sencillamente impresionantes. Número 9. La fortaleza Kamianets Podilsky. El oeste de Ucrania es famoso por esta fortaleza. De hecho, es una de las principales razones por las que los turistas visitan esta ciudad de Cuento de Hadas. El castillo de Kamianets Podilsky fue un baluarte defensivo crucial en el oeste de Ucrania durante siglos, con un historial inigualable de rechazos a los invasores, desde turcos otomanos hasta tártaros y mongoles. El castillo es impresionante, ya que se extiende pintorescamente por la ladera de la colina que cruza el sinuoso río Smokrig. Es sin duda una fortaleza de las más pintorescas de Europa del este. Número 10. Leviv. Uno de los destinos ucranianos más encantadores y mejor conservados. Fundada en 1240 y bautizada con el nombre de León, el hijo mayor del rey de Rutenia, Leviv, es la mayor ciudad del oeste de Ucrania. Todo el centro histórico ha sido declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Esta ciudad está repleta de monumentos, galerías y edificios. Leviv alberga increíbles óperas, espectáculos de ballet y galerías de arte, a menudo llamada el París de Ucrania. La ciudad vieja tiene un aire europeo muy tradicional. Los amantes del café encontrarán una escena difícil de superar. Leviv, es la ciudad con más café per cápita del mundo. La ciudad cuenta con decenas de locales donde se preparan maravillosos cafés. Número 11. El río Nieper. Es el cuarto más largo de Europa y más importante de Ucrania. El río suele dividirse en tres partes. La parte superior, desde las tierras altas de las colinas rusas de Valdai hasta Kiev. La parte media suele referirse a la zona entre Kiev y la ciudad ucraniana de Zaporitsa. Allí se encuentra la isla de Kortitsia, catalogada oficialmente como una de las siete maravillas de Ucrania. Y la parte inferior comprende la desembocadura del río en el Mar Negro. El río Nieper es importante no solo por sus presas, que proporcionan energía hidroeléctrica, sino también por facilitar el comercio y proporcionar una vía fluvial en la que transportar mercancías hacia y desde varias naciones europeas. Número 12. Chernihiv. Es una de las ciudades más antiguas de Ucrania, situada a orillas del río Desna, en el norte de Ucrania, y cuenta con una magnífica arquitectura medieval, especialmente la Catedral de la Transfiguración de Cinco Cúpulas y la Iglesia de Catalina, con sus cúpulas doradas. Cuenta con antiguos monasterios situados afuera de la ciudad, que en su día sirvieron de residencia a los obispos, y el Palacio Kashanivka del siglo XVIII, con su hermosa arquitectura neoclásica, sus vastos jardines y su precioso lago. Número 13. La Vichyvanka en la prenda de vestir tradicional de Ucrania. Vichyvanka significa bordado en ucraniano, conocida también como Zoroshka, que significa camisa en ucraniano. Hecha 100% de lino y bordadas a mano, con diferentes motivos geométricos, vegetales y animales de muchos colores. Cada ovlast de Ucrania cuenta con su patrón único de Zoroshka. Para un ucraniano vestir la Zoroshka es un suceso especial, con mucho significado. Es una expresión de todo lo bueno, salud, amor, bienestar, belleza y tradición. Número 14. ¿Cómo se formó Ucrania? La formación de Ucrania se remonta al año 882 de nuestra era, año en que las tribus eslavas formaron el estado medieval de Rus de Kiev, estado que en su máxima extensión a mediados del siglo XI se extendía desde el Mar Báltico en el norte hasta el Mar Negro en el sur. El Rus de Kiev es considerado el origen cultural no solo de los ucranianos, sino también de Bielorrusia y de la misma Rusia. Este estado llegaría a su fin tras las invasiones mongolas a mediados del siglo XII. Número 15. Chernivtsi, apodada como la pequeña Viena de Ucrania. Junto con la ciudad de Luev, es considerada como uno de los principales centros culturales del oeste de Ucrania. Chernivtsi es una de las ciudades más antiguas de Ucrania, prospera durante la Rus medieval de Kiev, de allí su gran desarrollo arquitectónico eslavo medieval. Hoy en día, junto con Luev, es considerada como una de las ciudades más bellas de toda Ucrania. Número 16. Odessa, ubicada junto al Mar Negro y el puerto marítimo más importante de Ucrania, y actualmente considerado por muchos como el destino turístico más atractivo en todo el país, debido a su exuberante arquitectura y sus grandes playas. Durante el siglo XIX, Odessa era la ciudad más poblada de lo que hoy es Ucrania, y esto se refleja en la majestuosidad de sus edificios, como el teatro de ópera y ballet. El pasaje de Odessa, pasaje de compras del siglo XIX, o las escaleras Potenkin, gran acceso a la ciudad desde el puerto. Como dato curioso, Odessa fue fundada por un español, José de Rivas, almirante de la Armada Imperial Rusa. Número 17. Cerca de la pequeña ciudad de Klevam, ubicada en el noroeste de Ucrania, se encuentra el considerado como uno de los lugares más románticos del mundo, llamado el Túnel del Amor, un tramo ferroviario de 3 kilómetros, casi abandonado, en donde el vaivén de los trenes y el follaje que le rodea han formado un espectacular paisaje, el cual simula el acceso a un mundo de fantasía, razón por la cual es visitada por miles de parejas de todo el mundo cada año. Número 18. Un pizanka es un huevo de pascua ucraniano, decorado con motivos tradicionales o religiosos. La tradición de decorar huevos es algo común a muchos pueblos eslavos, quienes en la era precristiana adoraban al sol y consideraban a las aves más cercanas al sol seres celestiales, y a los huevos como objetos mágicos y celestiales, de ahí la tradición de decorarlos y considerarlos objetos especiales. Esta tradición se fusionó con la tradición cristiana, convirtiéndose en los huevos de pascua y llegando así a América. Número 19. El monasterio de las cuevas de Kiev, o Perchersk Lavra, es el monasterio más antiguo de Ucrania y uno de los lugares santos de la religión ortodoxa oriental. 28 hectáreas rodeadas por murallas, que incluyen iglesias, monasterios y museos. Sus orígenes datan desde el año 1051, cuando fue fundado en un conjunto de cuevas en unas colinas aledañas al río Dnieper, hoy el casco histórico del recinto. Durante la era del Rus de Kiev, se convirtió en el lugar de peregrinación más importante del mismo. En 1990 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y es actualmente uno de los lugares más visitados en la ciudad de Kiev. Número 20. La composición étnica de Ucrania. Las divisiones étnicas de Ucrania se remontan a la época imperial, cuando las fronteras regionales eran muy disputadas por el Imperio Ruso, el Imperio de los Habsburgo y la Mancomunidad Polaco-Lituana. El sureste de Ucrania ha estado históricamente poblado por rusos étnicos y ucranianos de habla rusa. En cambio, el oeste de Ucrania formó parte de la Austria de los Habsburgo hasta 1918, y la zona mantiene fuertes lazos con Europa. Otras nacionalidades significativamente representadas son los rumanos, bielorrusos, tártaros de Crimea, búlgaros, húngaros, polacos, judíos y armenios. Número 21. Comida ucraniana. La cocina ucraniana es muy variada y emocionante, con diferentes minorías étnicas y una rica historia multicultural que aporta una gama de alimentos diferentes a la mesa. No obstante, el plato ucraniano más famoso es el borscht. Consiste en una sopa de remolacha o betabel, repollo y papa. El verdadero borscht también contiene carne, sobre todo de cerdo. Los platos tradicionales más populares son los bareniki, que son albóndigas tradicionales rusas que se rellenan con un relleno vegetariano de papas, cebolla y champiñones fritos. Y los olupzi, que son rollo de repollo relleno de arroz, zanahoria y carne. Número 22. Ucrania es el hogar de 5.000 castillos y fortalezas. Ucrania es el destino perfecto para los que les gusta visitar lugares históricos, como los hermosos castillos con una exquisita arquitectura que recuerdan el glorioso pasado del país. Hay más de 5.000 fortificaciones en el país. La mayoría de ellos se encuentran en la parte occidental, y cada uno de ellos tiene su propia atmósfera. Su entorno le da un encanto especial, y visten a estos hermosos gigantes con exuberantes paisajes. Número 23. Ucrania tiene una gran riqueza histórica y cultural. Hermosas iglesias salpican las ciudades, por ello Ucrania es llamada tierra de domos e iglesias. Ucrania alberga 7 lugares patrimonio mundial de la UNESCO. Entre ellos se encuentra la Catedral de Santa Sofía de Kiev, y el Centro Histórico de Luev, así como las iglesias de madera únicas de los Cárpatos, y los bosques de hayas que las rodean. Número 24. La zona de exclusión de Chernobyl, que en la actualidad es una espeluznante ciudad fantasma en el norte de la provincia de Kiev. Ucrania fue el centro de una de las mayores catástrofes del siglo XX. La central nuclear de Chernobyl explotó en 1986, dejando completamente destruida una comunidad de ucranianos. Las autoridades soviéticas establecieron la zona de exclusión, 46 horas después del accidente, evacuando a unas 49.000 personas de sus hogares. Prichat fue la más afectada. La zona de exclusión se amplió posteriormente a 30 kilómetros, evacuando a otras 68.000 personas de sus hogares. Número 25. La economía de Ucrania. Es basada en la agricultura, siendo el 49% de sus exportaciones, poseyendo una enorme industria agrícola que luego se convirtió en la responsable de alimentar a la Unión Soviética. Las vastas extensiones de tierra cultivable, con su fértil Chernosem o suelo negro, el mejor de Europa, la convierten en un lugar ideal para el cultivo de crigo y otros productos alimenticios. Es por ello que recibió el sobrenombre de El Granero de Europa. Número 26. Ucrania posee una ubicación estratégica. Ucrania es un importante punto de tránsito para el petróleo y el gas procedente de Rusia y Asia Central hacia la Unión Europea. La mayoría de los gasoductos y oleoductos que transportan productos de hidrocarburos a la Unión Europea desde Rusia pasan por el país. Actualmente, más del 70% del gas ruso entra a Europa a través de Ucrania. Cualquier interrupción de estos gasoductos o del flujo de productos petrolíferos, como ocurrió en el 2005, suponga un sufrimiento incalculable para millones de europeos occidentales que dependen del gas procedente de Rusia. Número 27. Tras el conflicto militar ruso-ucraniano en el 2014, tres regiones ucranianas se autodeclararon naciones independientes con el apoyo de Rusia y desconocimiento de Ucrania y la comunidad internacional, entre ellas Crimea. La península de Crimea es de un valor histórico incalculable. Numerosos imperios han pasado por allí. De ello dan testimonio sus múltiples y variados monumentos históricos, como el Palacio Borontzov, residencia imperial rusa construida entre 1828 y 1848 al estilo del Renacimiento inglés. Sudak, punto importante de la Ruta de la Seda y lugar de emplazamiento de una fortaleza genovesa del siglo XIV. O la Bahía de Balaclava, emplazamiento de la batalla en la cual el Imperio Ruso arrebató Crimea al Imperio Turco Otomano. Número 28. Ucrania ha afrontado diferentes crisis económicas desde su independencia en 1991. Más allá de tocar los aspectos negativos que ello conlleva, en este punto queremos mencionar que el costo de vida en Ucrania es más barato que en el 89% del resto del mundo. La vida en su capital, Kiev, es, de acuerdo a estudios económicos, 69% más barato que en Londres. Y en ciudades como Odessa, donde la vida es aún más barata, de acuerdo a estadísticas es 16% más barato que Bogotá, 25% más barato que la Ciudad de México o 40% más barato que Santiago de Chile. Número 29. El ucraniano es la única lengua oficial de Ucrania. Aunque muchos ucranianos son bilingües, en muchas zonas se encuentran personas que hablan el ruso o que lo entienden. Curiosamente, el ucraniano fue calificado en 1934 como el tercer idioma más bello, por decreto el francés y el persa. Número 30. Ucrania posee una de las constituciones más antiguas del mundo, la Constitución de Philippe Orlique, redactada por un cosac ucraniano en 1710. En ella se estableció una norma democrática para la separación de poderes en el gobierno, entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. También limitó la autoridad ejecutiva del hetman, o del jefe del ejército, y estableció un parlamento elegido democráticamente, llamado Consejo General. Esta ley fue redactada tres décadas antes que Montesquieu publicase su célebre obra del Espíritu de las Leyes en Ginebra, y más de 65 años a la Constitución estadounidense. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración, en búsqueda de maravillas alrededor de nuestro planeta.